La policía de turismo de la metropolitana de Popayán adelanta labores de vigilancia y control de los atractivos turísticos que existen en la ciudad, además atiende labores de información turística, orienta a los turistas, asimismo realizan labores de vigilancia y control encaminados a la seguridad y el cuidado del patrimonio turístico de la ciudad. La policía de turismo es un grupo especializado encargado de contribuir al proceso misional institucional de convivencia y seguridad ciudadana, especialmente con los turistas. Y estas son las informaciones y tiene que ver con la policía metropolitana de Popayán. Nos acompaña la intendente Patricia Hurtado, ella es integrante del grupo de apoyo al turismo de la policía metropolitana. Estamos en el marco de que el evento Cauca Emprende y muchas otras actividades que acompañan en temas de turismo. Gracias, la intendente Diana Patricia, pertenezco a la metropolitana de Popayán y estamos garantizando de los visitantes, turistas, nacionales y extranjeros que llegan a diario a la ciudad de Popayán. Nos encontramos en los sitios emblemáticos de la ciudad, prestando servicio de seguridad, como lo es acá en el Puente del Humilladero, Morro de Tulcán. Hoy estamos acompañando la Feria de Emprendimiento que se encuentra aquí en la calle Cuarta y los invitamos para que nos visiten a la ciudad blanca de Colombia. ¿Qué estrategias, intendente, emplean precisamente para hacer ese acompañamiento? Tenemos microterritorios, tenemos apoyo de los compañeros que trabajan en los cuadrantes, que ahora son patrullas de seguridad acá. Tenemos un apoyo que es patrulla turística, Centro 1. Contamos con bastante seguridad aquí en el sector histórico de la ciudad blanca. ¿Qué deben hacer las personas que de pronto necesiten alguna guía o orientación en esta materia? En cuanto a turismo, una guianza, tenemos aquí el punto de información en Cámara de Comercio, es un punto de información donde encuentras el mapa y toda la información de las visitas y los lugares emblemáticos de la ciudad. Y información pues en cuanto a seguridad, tenemos la línea 123, igual nosotros estamos en un horario bastante extenso acá en el sector, van a encontrar policía todo el tiempo. ¿Y en todo momento? Y en todo momento acá. ¿Cuál es el mensaje para todas las personas que nos visitan? Que nos visiten, la ciudad es muy tranquila, muy bonita, hay seguridad, hay acompañamiento de la institución. Eso, tenemos acá en Popayán, es muy diverso, acá encontramos cantidad de turismo arqueológico, religioso, turismo ecológico, encontramos mucha variedad de turismo. Perfecto, Intendente, muchas gracias y que estén siempre al tanto de las observaciones, ¿verdad? Sí, claro, estamos acá muy pendientes de la seguridad de todos los ciudadanos y de los visitantes.